¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! Todos concentrados aquí y ahora vamos a jugar. ¡Sin Palabras! ¡Ah, sin Palabras! Pensé que era la fiesta del fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos, papá, la tijana! ¡Juegos mentales! ¡Juegos mentales del pueblo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Pato! ¡Un minuto de tiempo agregado falta! ¡Uno y medio! ¡Venga, Ricky! ¡Vamos! ¡Venga, la salva! ¡Aquí ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tan solo 10 segundos! ¡Lo bueno es que nosotros vamos a ver allá! ¡Son 10 segundos! ¡Tenemos la vista! ¡Tenemos la vista! ¡Tenemos la vista del partido! ¡Ay, sí es cierto! ¡Creemos que fuera ahí! ¡Ay, mira, sí! ¡Vamos, tú puedes, Ricardo! ¡Vamos, 10 segundos! ¡Concéntrate si puedes! ¡Richy, ve hacia allá, mira! ¡10 segundos! ¡Ya tenemos ahí! ¡10 segundos a partir de ahora! ¡No se han dado la vuelta con cuatro a la primera! ¡La segunda! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nunca! 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 ¡Nunca te dejaré! 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 ¡Porque el chino no tiene chícharo, eh! ¡No, no traigo chícharo! ¡Porque ante la sospecha no trae ni chícharo! ¡Claro! ¡La sacó limpia! ¡Está el medio tiempo aquí ahora, Pato, eh! ¡Ya hay medio tiempo! ¡Jueguen tranquilos! ¡Llame a su comadre, a sus amigos para que... ¡Uno! 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 ¡20 segundos para empatar! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Elisky! ¡20 segundos para empatar! ¡Uy, uy, uy! ¡A partir de ahora! ¡Tenemos los C5! ¡Yo, mí, me, gusta, la vida loca! ¡Me gusta la vida loca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Bon, bon! ¡Mueve ese bomb! ¡Mueve ese bomb! ¡Mueve ese bomb! ¡Bon, bon! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Bum, bum, bum, bum! Espérate, espérate. Vamos a acomodar el huevo. Está bien difícil que toque acá. ¡No gira igual! ¡No gira igual! ¡El césped! ¡El verde césped! ¡El poder del dragón! Puedes partir. ¡Atención! ¡Puede partir! ¡Vámonos! En 20 segundos. En los pechorales que he traído. ¡A partir de ahora! ¡No sabes! Son tres, la primera. ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara de! ¡Cara de! ¡Cara de! ¡Cara de! ¡Cara de! ¡Cara de Inocente! ¡Cara de Inocente! ¡Vamos! El chino por ahora es la figura, es la figura. ¡Excelente! ¡Saludos a toda la gente que nos está viendo aquí por la Seca 1! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Cuidado con Ricardo! ¡Venga! ¡Atención! ¡Venga! ¡Venga! ¡Engáñanos! ¡Venga! ¡Venga! robar a partir de ahora son tres no me gusta la tercera no me asustes no tengo miedo no tengo o no 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 la mujer tiene miedo la mujer que no hay no hay cosa tan horrible no seas miedosa No seas miedosa No seas miedosa Cero no ser Vamos Hay que incluirlo más en el deporte Atención Quería huevos verdes Nada más Ya no le echen la sal Vamos Atención Necesitan este punto ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas ganando? ¿Cómo vas ganando? ¿Cómo vas ganando? ¿Cómo vas ganando? 20 segundos 20 segundos A partir de ahora 2 de la ocasión De reggaetón La primera 200 200 200 200 200 ¡Punto! Te lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Increíble El chino es la clara figura del favorito 3 a 1 Vamos Anet A ver 1 1 1 1 1 1 uno, uno, cuatro. Está bien, está bien. Toca inanimado. Ya lo tocó en Rúbano. Puede partir para descontar. Venga. Está confiada, está confiada. Veinte segundos a partir de ahora. Son dos películas, la primera. La traición, venganza. Venganza, venganza mortal. Punto. Te lo olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. ¿Qué estás? Tres a dos, tres a dos. Favorito. Gracias, Cállate. Robo, robo. ¿Sí? Quédalo bien. Robo. Dos, dos. Puedes partir. A nosotros ya nos dieron el robo, ¿no? Tres, dos, tres, dos. Cállate, paso para atrás. Ahí vamos, ahí vamos. Paso para atrás, Aria Chica. Bueno, veinte segundos. ¿No nos vamos a cambiar? Puedes partir, la verdad. Está confiado. Puedes partir. Veinte segundos. Quédate. A partir de ahora. No sabes, son seis. Tanda, la mera, la. Él. 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 ¿El juego? ¿El mismo? El espejo, el reflejo. El otro, el lado. El lado. El lado más oscuro. El lado bueno de las cosas. El lado bueno de la vida. La cama. El lado bueno de la vida. Punto. ¡Punto! ¡Punto! La dijé de bonito. ¡Bonito! ¡Bien! Muy bien. Cuatro a dos, favorito. Yo le voy a pedir a mis amigas que le echen buena vibra, por favor. A mis amigas que le echen buena vibra. ¡Pensamiento colectivo! ¡Uno! A mí tengo dos semanas. A ver cómo se llama esta. Tengo poca, Ricardo, pero tengo, fíjate, soy muy selectiva. ¡Eso! ¡Uno tienes, amigas! ¡Uno! 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 ¿Te gustó que le contestaras? ¡Eh! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, amigas! ¿Se lo dedicas a alguien? ¡A Ricardo! ¡Parecen de una secta! ¡Parecen de una secta! ¡Parecen de una secta! ¡Parecen de una secta! ¡La secta del pueblo! ¡Vamos, sí se puede! ¡Pueblo! ¡Vamos! ¡Para empatar! ¡Para empatar! ¿La palabra o la...? ¡Punto doble! ¡Están nerviosos! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡La canción! ¡La primera! ¡La! ¡La! ¡Órale! ¡La qué! ¡La qué! ¡La que me! ¡La que me! ¡Gusta! ¡La que me atapó! ¡La que me roba el corazón! ¡La que me robó! ¡La que me robó! ¡La que me robaste el corazón! ¡La que me robaste el corazón! ¡La que me robó tu corazón! ¡La que me robó tu corazón! ¡La que me robó tu corazón! Son un bombón, son un bombón, bombón. Muevese, bombón, muevese, bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, bombón. Muevese, bombón, muevese, bombón, muevese. ¡Arr! Para el empate, 4 a 4. ¡Vamos! Como México empatando. ¡Vamos, te mataron, suelte! ¡Vamos, te mataron, suelte! ¡Ah! 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 ¡No somos igual de inteligentes! ¡No te roguen! ¡Vamos a robarle a la Tabatita! ¡Vamos, Tabatita! ¡Engáñalos! ¡Engáñalos! ¡Un robo genial! ¡A la secta del pueblo! ¡Venga, Tabatita! ¡Vamos, Tabatita! ¡Vamos, que son 20 segundos para robar! ¡Ya sabes que tú eres nuestra espía en este momento! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡No sabes! ¡Son cuatro de primera! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no siento nada! ¡Ya no siento! ¡Punto! ¡Celebrate! ¡Good times! ¡Come home! ¡Celebrate! ¡Celebrate! ¡Good times! ¡Come home! ¡Celebrate! ¡Ay ya, Mariano! ¡Ve por nuestro huevo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡5 a 4 favoritos! ¿Puedo decir lo que acá dice Mariano, por favor? Sí, sí, por favor. Se acerca Mariano para hacer empatía con mi querido Pato y le dijo... Está muy enterado. ¿Cómo te sientes ayer de que perdió Argentina? ¡No! ¡No! Qué bueno que sigues la señal de Azteca. ¡Ayer! 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 ¡Ay! ¡Solo 10 segundos! 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 ¡Ojalá esté larga! ¡Me encanta porque aparte cómo te sientes! ¡De qué! ¡No creo! ¡Venga, Mariané! ¡Venga, Mariano! ¡Venga! ¡Atención! ¡Atención! ¡10! ¡10 segundos! ¡No! ¡A partir de ahora! ¡Dos a veces! ¡Sí, con la primera! ¡Colazón! ¡Amor! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Enamorado! ¡Muerte! 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 ¡En tu piel! ¡Enamorado tu piel! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sale la muerte en tu piel? ¡Arriesgue! ¡Siente la muerte en tu piel! ¡Quiero morir en tu piel! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Quiero! 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 ¡No hay punto para nadie! ¡Y es el último turno por equipo! ¡Vamos! ¡Lleva la ventaja el favorito! ¡Felicidad! 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 ¡ DNS! ¡Horacio Villa Lobos! ¡Horacio Villa Lobos! ¡Horacio Villa Lobos! ¡Hallo por México! ¡Horaciti! ¡Horacio odia, México! ¡Horacio odia, México! ¡Oh! 20 segundos, a partir de ahora. 4, la primera, el, el hombre, el caballero, el caballero, el lord, el hombre, el hombre, el hombre, ok, el hombre del traje, el hombre del uniforme, el hombre del... El señor del saco es correcta, ya la había dicho, Daniel. El lord, el lord, el lord, el lord, el señor del saco, el señor del saco es correcta, ya la había dicho. Vamos con mis amigas, chicas, ahí fue, 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 ahí fue. Eso. Vamos con mis amigas que está ahí. Vamos, que empiece el segundo tiempo, Laura. Uno, 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 dos, tres. Tendrán que ganárselo en la cancha. ¡Atención, 20 segundos! ¡20 segundos para ganar a partir de ahora! No sabes, dos, sin, nada, nada, nunca, siempre, siempre sexy, siempre caliente, candente, siempre seductora, siempre seduce, siempre viene, siempre sexo, siempre linda, siempre hermosa, siempre bella, siempre sensual. Siempre sensual. Siempre sensual. ¡No! ¡Alto! ¡Atención, atención, atención! ¡El único ciudadano! ¡Gana el favorito! 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 Gracias.